La muerte de dos mujeres a mano de sicarios este fin de semana en el sector de Las Delicias volvió a prender las alarmas de feminicidio en la ciudad, pues el año 2012 dejó muy mal parada en estadísticas a la Villa de las Palmas. De acuerdo al informado por el Observatorio de Seguridad de los 1.422 casos de violencia intrafamiliar que se reportaron en el año anterior, el 88% de las víctimas fueron mujeres, siendo el 94% de los agresores de sexo masculino. Pero en el tema de homicidios, el año 2012 presentó 27 mujeres asesinadas, siete de los casos fueron tipificados como feminicidio y los otros 20 casos fueron registrados como homicidios por diversas causas. Las dos mujeres asesinadas este fin de semana eran amigas, se desconocen las razones del crimen. En lo corrido de este año 2013 ya van cuatro mujeres asesinadas.